Bueno, y comenzamos nuestro segundo bloque en esta ocasión. Tenemos que viajar a Saicorrientes. Sí, porque ECO Más Corrientes cerró justamente en el día de ayer su campaña electoral y Norte Grande Esmeral tuvo testimonios exclusivos con personas muy importantes. Exactamente. Escuchamos a Ricardo Colombi. La idea, ¿no? Tratar de tener una campaña corta e intensa de manera que podamos volver lo antes posible a continuar con los trabajos si bien siguen las campañas, pero ya definir lo que tiene que ver con Corrientes. Poder decidir cuántos diputados y senadores podemos contar con nuestro espacio y, bueno, avanzar hacia adelante. En un momento donde ha recorrido muchísimo la provincia, bueno, lo hace habitualmente en su rol de gobernador, ¿con qué se encontró, con qué realidad, qué le plantearon los correntinos? Mirá, nos encontramos con mucha preocupación con respecto a la inflación del gobierno nacional que no encuentra el rumbo, pero también nos encontramos con esperanza de un pueblo correntino que quiere crecer conforme a las distintas propuestas que le estamos llevando adelante. Así que creo que vamos a tener una buena elección y que podamos meter un gran número de diputados y senadores. ¿La interna que hoy vive juntos por el cambio afecta, influye a la provincia de Corrientes? No, no. Nosotros estamos trabajando acá y, bueno, después seguramente cada uno tendrá su corazoncito de los sectores, pero nosotros una vez que concluyemos Corrientes podemos pensar al futuro. Después vamos a acompañar al candidato a presidente, cualquiera de ellos, el que resulte electo, nosotros vamos a trabajar para construir una patria diferente. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal